Trae a la revelación, cuando el Señor trae a Jesús, cuando el Señor trae a la revelación, te confirma, porque hay ocasiones que se puede decir, bueno, tal vez le dijeron, tal vez le hablaron de mí, tal vez algo, algo pasó, que este hermano algo le dijeron, algo, algo, algo sabe de mí. Y comienzan a preguntarle cosas y a decir, este hermano es puro cuento. No sé si pueden apagar poquito el aire, hermano. No sé si pueden decir ahí que, si pueden bajarle poquito el aire. Pero déjenme decirle una cosa. Es importante que la gente se dé cuenta. El primer día el Señor me dio una palabra para algunas personas y yo le decía a esas personas, mira, lo más tremendo de este asunto es que yo no te conozco. Pero para que tú te des cuenta que el Señor está interesado en ti, te revela a través de este vaso y te dice a través de este vaso las cosas que te están sucediendo. ¿Qué significa eso? Significa que Dios está interesado en ti. Significa que Dios tiene cuidado de ti. Significa que Él quiere cambiar la historia. Así es que yo cuando voy a ministrar por sanidad y por milagros, yo le digo a la gente, vengan los que verdaderamente quieren tener un compromiso con Dios y quieren entregarle su vida. Vengan los que verdaderamente van a darle la gloria al Señor. Al final de cuentas, Él es Dios y hace las cosas como quieren hacerlas. En una ocasión estábamos en una campaña allá en Tijuana y había una mujer y estaba la gloria del Señor moviéndose. Ya estábamos creciendo, los presqueciendo, los tumores desapareciendo, las hernias desapareciendo, los quistes desapareciendo. El Señor dando vida a la matriz para que pudieran engendrar, para que pudieran dar la luz. Muchos milagros sorprendentes estaban sucediendo. Y ahí estaba una mujer ahí sentada en la parte, ahí entre las bancas, estaba sentada y decía, esta gente, qué loca está. Esta gente, cómo se pone a decir esas cosas. Esta gente, la verdad, no entiendo por qué, si no miran nada, si no hay nada colgado a su alrededor, ¿a qué le piden? Y comenzaron a decir, si no hay ni siquiera aquí una veladora, si no hay ni siquiera aquí algo en la pared para decir, bueno, sí está Dios aquí. Cuando la Biblia dice, bienaventurados aquellos que sin ver creyeron, hay una bienaventuranza de parte de Dios que nosotros hemos entendido. No necesitamos ver para creer, nosotros creemos en el nombre del Señor, nosotros le creemos a Dios. No solamente creemos en Dios, sino le creemos a Él. Así es que nosotros no necesitamos ver para creer, nosotros creemos para ver, alabados seremos. Es algo muy diferente. Nosotros creemos y miramos porque suceden las cosas. Nosotros creemos que el Señor ha cambiado, que el Señor vino a morir en la cruz del Calvario. No estuvimos ahí, pero lo creemos y suceden las cosas. ¿Cómo sucede? Comienza a ver nosotros esos ríos, esas aguas, esa abundancia, esa paz, esa seguridad, esa confianza. Bien, andamos cuidándonos las espaldas a ver quién nos quiere hacer daño. No, porque hemos creído, sin haber visto el sacrificio de Jesús en el Calvario, lo vemos a través de la fe. Y cuando lo vemos a través de la fe, lo creemos, lo recibimos y comienza nuestra vida a cambiar. Ahí es donde nosotros creemos y miramos, alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Y este pasaje a mí me está diciendo que todos los sedientos, y ya mencioné, y ya dije quiénes son los sedientos. Nos está diciendo, vengan a las aguas y beban y compren sin dinero. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Y más adelante de este pasaje te voy a decir qué sucede con aquellos que vienen y obedecen y atienden la voz de Dios y van hacia donde Él está para que sus días sean cambiadas. Vas a encontrarte con algo sorprendente que vas a decir, me conviene acercarme, me conviene ir a las aguas, me conviene donde está la abundancia, me conviene ir donde está la salvación. Me conviene ir donde están los ríos de agua viva, me conviene ir donde puedo encontrar la seguridad, me conviene, me conviene. Cuando te declare la palabra, que es lo que sucede con aquellos que van y obedecen este llamado, cuando te declare lo que sucede, entonces vas a decir, me conviene ir. Porque la Biblia a mí me enseña desde el libro de Génesis, en el capítulo 32, del verso 22 al 28, a mí me enseña que un hombre llamado Jacob, era un hombre que su nombre significa usurpador, o sea, rateo, o sea, que toma lo que no le pertenece. Eso significa Jacob, y era un hombre que tomó la primaveritura de su hermano, que no le pertenecía a él, pero él se adelantó a tomar algo que no le pertenecía. Pero mire algo que sucedió, él iba huyendo porque su hermano lo quería matar, él iba huyendo, pero en el camino, donde iba huyendo, dice la palabra del Señor, que él se encontró con un ángel, y al encontrarse con un ángel, dice la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 32, lo va a encontrar en el verso 22 al 28, dice la Biblia, que cuando Jacob se encontró con un ángel, se dio cuenta que ese ángel tenía las aguas, se dio cuenta que ese ángel tenía algo para él, se dio cuenta que ese ángel tenía la solución para su vida, se dio cuenta que ese ángel era un ángel enviado de Dios, y él dijo, tómosle a ir, ¿dónde está ese ángel? Y comenzó, dice la Biblia, a pelear con ese ángel, comenzó a oferrarse a ese ángel, y el ángel le decía, ¿qué tienes conmigo? Déjame, suéltame, suéltame, y decía aquel hombre, decía, no te voy a soltar hasta que me des la bendición, aquel decía, yo soy un sediento, yo quiero ir por las aguas, no me importa lo que tenga que hacer, pero tengo que ir por aquello que me va a saciar, no me importa lo que me diga mi rango, no me importa lo que le diga mi mamá, no me importa que me diga, que por ser de una religión a otra, no me importa que me diga que está loco, que yo también me voy a hacer loco, como esos locos que están ahí, no me importa, aquel hombre dijo, yo voy a ir por esa bendición. ¡Aleluya! ¿Cuál es tu nombre? ¡Varón! ¿Cuál es tu nombre? ¡Alan! ¡Mira, Alan! Algunos que te conocen, te van a convencer a dar carrilla, y te van a convencer a decir, ya fuiste con esos hermanitos, estaría con otro mitoconines. Pero si tú das el paso y no te interesa eso, Jacob, le dijo al ángel, no me interesa, dame lo que tienes. Y Jacob, su nombre de ser usurpador, que significaba usurpador, que significaba ladrón, su nombre, que era un hombre que iba oyendo porque alguien quería matarlo. Cuando él se encontró con ese ángel, Alan, fíjate lo que sucedió. El señor le dijo, hey, ya nomás vas a ser Jacob, porque significa usurpador. Ahora tu nombre va a ser Israel. Cambió su nombre, cambió la historia, cambió su vida, cambió su familia, cambió su descendencia. Y todo lo que le quería dañar, se hizo un lado porque él se aferró donde estaban las aguas, donde estaba la solución. No le interesó lo que le dijeron. Alan, estás en un proceso donde tú tienes que tomar una decisión ya, Alan. Ya, ya, ya. Porque tú viniste a este lugar diciendo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar conmigo el día de mañana y el día pasado? Mira, hay algo preparado para ti. Y estás aquí no por casualidad. Estás aquí porque Dios te trajo, porque tiene las aguas para ti. Lo que tú necesitas, él lo tiene. Se llama Jesucristo. ¿A qué nombre comenzó a cambiar? Porque se esforzó. Hay alguien aquí que le hizo una promesa a Dios hace un tiempo. Y no le cumplió. ¿Qué ha habido una inquietud desde el día que no le cumpliste a Dios? Gracias, Señor. Ha habido algo en ti que te está diciendo, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no le cumplí a Dios? ¿Y por qué no le cumplí a Dios? Una vez más el Señor te está diciendo, ven a las aguas, te está invitando. Porque eres un sediento. Jacob fue y alcanzó la bendición de parte del Señor. De ser un engañador, de ser un usurpador, se llamó, cambió su nombre, cambió su vida a Israel. Que significa el que lucha con Dios. El que lucha por la bendición. El que se esfuerza por lo que es verdadero. El que se esfuerza por el que lo tiene todo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Y poder...